Ya está dentro de los cuatro de los ciudadanos Charles Darwin, científico y naturalista inglés, quien en 1859 traería al mundo el origen de las especies y con él, el misterio del eslabón perdido, jamás imaginó que más de 150 años después, alguien encontraría el eslabón. Pues miren que ahora ya a nuestra cabeza la llamamos torre, en un futuro muy cercano, en vez de huellas tendremos códigos de barras. No hay que buscarlo muy lejos, está en cada uno de nosotros, es el gen que se esconde por ahí, en la estupidez humana. Y es que según este humorista, el hallazgo habría sido mucho más sencillo de lo que incluso el mismo Darwin habría podido imaginar. Para Carvajal, nuestro comportamiento es la evidencia reina de este eslabón ya no tan perdido. El salvo del futuro son niños que nacen con los ojos abiertos y ya balbuceando tres idiomas. Y esa parte medio estúpida que tenemos los seres humanos, donde nos ven la cara, donde nos tumban, ¿ese quién es? Ese es el eslabón perdido. La edad del huevo, una divertida comedia que se está presentando en el Teatrico de jueves a sábado a las 8 de la noche.